Para todos ustedes me encuentro aquí en el Congreso de la República, donde el Consejo de Bogotá y la Asamblea Departamental de Cundinamarca se reunieron para debatir el tema de integración regional y las problemáticas que más ha quedado en materia de seguridad, movilidad, salud, economía y ambiente en esta región. ¡Gracias! Para el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la mayor preocupación que existe es la movilidad entre la capital del país y el municipio de Suachuna. El problema no es solamente de planeación física, el problema no es de planeación física, el problema es financiero, es fiscal. Aquí tenemos el problema más grave de Colombia, también se llama Suach. Conocer las problemáticas que más aquejan a los habitantes del centro del país fue el primer paso en esta sesión para así llegar a una pronta solución. Desde Bogotá les informa Liz Castrellón.